En el techo, ¿eh? Vale, vale ¿Está en donde? ¿En el techo o techo? Arriba, arriba, arriba Y nos están reiviendo adentro, ¿eh? Hola, tío ¿En serio? No, en España quizás No, no, no Coño, si tú eres lunes, yo soy lunes Ay, mamá Ay, mamá, mamá Ajá, si quiero que juegues, como que si jugaras con Johnny Ya que con Johnny juegas bien El money LOL LOL, se están dando aquí LOL No, para que no nos mate Agarra fantasma ya Eh, viene, 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 viene El otro está por el muro, lo acabo de ver Mira, mira, tiene un montón de gente allá ¿Viste? ¿Eso tienen dinero para comprar? Sí, sí, este sí Voy a comprar otro ¿Cuál la batiste? Mueveme Tiene un huipe Hay más gente allá adentro Sí Voy para allá, por el saludo a ver El metal tiene un gulay arriba Están arriba, eh Sí, me mete por aquí Nada, me disparan ¿Una batido? Vale, nada, que me sacaron la miedo ¿En el techo, eh? En el techo, eh? Vale, vale ¿Está en donde? ¿En el techo o techo? Arriba, arriba, arriba Y nos están reiviendo adentro, eh ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Dónde estabas? Bueno, pues, todo ¡Ah, muertos! Bueno, muchachos, bueno Muy buena Había uno que llevaba fantasmas Porque no salía en el lugar Sí, sí, el no había... Ese es el que estaba en el techo del otro lado Había saltado ¡Eh, metal, metal, metal! Muchas gracias Pero tú la tienes de 40, tío Bueno, y es mejor 40, bro Tú mismo lo dijiste cuando estabas jugando la otra partida ¡Ah! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va con 40, para ver qué tal va! ¿Qué te parece? Vale Y me dices qué tal No, vamos Compramos UAV, muchachos Que ni los veo Los están tan... No, creo que los están tan... Bueno, están muy bien, bro Vamos a por él Vamos a comprar otro UAV Han han ido sus armas Han han ido sus armas Ha batido Joder ¿Nos dos? No, uno El otro no va a venir El otro no va a venir El otro no va a venir Sí, sí viene, viene, viene Cayó, cayó ¿Dónde? Ahí ha revivido creo ¿Dónde los ha batido? Aquí arriba los ha batido Yo creo que el otro no ha venido aquí Ha venido... Veintisiete metros Está por aquí a la izquierda Ya me dio la kill No vino, no No, el otro cayó en azul entonces Cayó aquí La acaba de curar aquí La acaba de curar A los dos colegas aquí Madre mía, bro A ver qué armas tenía ahora Una red... Ah, tiene aimbot Tiene aimbot Tiene aimbot Tiene aimbot Qué lindo este juego Claro, yo tenía bastante aimbot 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 Qué lejos, eh, Metal Lo estoy escuchando, bro Y guarda distancia La la la... La la, como revienta esa puta arma, tío tengo ganas de jugar con los snipers yo quiero jugar ya con otra arma pero es que si volvemos otra arma voy a morir es obvio que voy a morir con la grossa, el tundra, la verdad que ya se jugó con el otro si no el tundra que me están dando a mi desde que están estas armas si esta hey lol hay uno dentro ya si hay uno, hay uno, hay uno hay un muro, hay un muro trackeado detrás del container buenisimo hay uno ahi, naranja, naranja, naranja vale, naranja se fue para izquierda se tiró para abajo me disparan no, 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 nos mataron ahora si me dio la kill ahora si, ahora si, ahora si me dio la kill ahora si, ahora si, ahora si me dio la kill pero queda uno si, 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 si debe quedar uno si hay el lb, lb, lb que pedo perras que pedo bro que pedo que pedo que pedo vamos a, vamos a ir a terminar de matarlos terminar esos sufrimientos si, ya muy bien, muy bien uy, los están matando otra parte, otra parte le doy a eso eh me voy a... ahora tiro otro en la izquierda cuidado si, si listo estando reventando todo tampoco me cuentes tu vida man tu chницы es tu madre duarda jajaja no tengo balas no tengo balas tampoco Toma 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 Yo voy a coger el Fanta Mira amigos te ven un TV gente Los de antes eh, son los de antes Vale los veo, si son los de antes Buenas Eliminado uno Donde están? No los veo Están y hacia la derecha Aquí en el frente tío Si están enfrente Ah vale vale Tienes otro a la derecha Mira si no te puedo ayudar Estoy cumplido ¿Todo queda el otro? ¿O lo mataste a los dos? Muerto a los dos Oye no agarre la puta Me parecieron unos dos al frente ¿Donde marca? No 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 no, los de este Que se te mataste Aquí he visto el Dico ya la full eh Pero meta 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 El Dico ya te quito Ope tal quedan dos eh Quedan las un azul Si quedan las un azul El tío Wanda Y ni Que buena Que buena esa Bueno No estuvo mal No hagas El tío Wanda Al tío Estaban aguantando ahí El tío Wanda Estaban aguantando ahí Ya sabía que no ¡Suscríbete!